Muy buenas, ¿cómo ha visto usted su partida? ¿Nos puede contar su enfrentamiento con la Fidelity 2100? Bueno, pues ha sido una Rister Rouser, un variante Rister Rouser de la Siciliana, que ha hecho a uno al fin del 7 y unas combinaciones seguidas y tal, y se ha dejado una pieza prácticamente, y algo así de cuestión de, por dos peones, de cuestión de materializar la ventaja y... Muy bien, entonces este año ha disfrutado del evento, ¿no? Ya no han sido las derrotas de otros años, ha llegado la venganza, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias.